¿Qué nos dices? ¡Guacharacos de Colombia! Deja muy la oscuridad El tema se titula Otra vez quisiera hablar Subimos del silencio Porque he tenido nuevamente Tu visión Es suavemente El tema de reflexión Ahora cambiándome la de audiencia Entiende lo que dices La olma Analizas Me escucho En silencio Señalos los sonidos en silencio En silencio ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Solidos en silencio! ¡Eso y Dios camina! ¡Solidos en silencio! ¡Solidos en silencio! ¡Solidos en silencio! ¡Istrános en silencio! ¡Solidos en silencio! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!